Pero que sabor Goza Báilale, báilale Desde el día que no puedo olvidarte Y entregués a mí con mucho deseo Por sólo recuerdo aquellos momentos Vimos muy felices en el mío aquel Desde el día que no puedo olvidarte Y entregués a mí con mucho deseo Por sólo recuerdo aquellos momentos Vimos muy felices en el mío aquel Y volveré al mío aquel La primera vez te entregaste a mí Y volveré al mío aquel Y si tú quisieras te volvería a ver Májese de patabón Vájese de patabón Y volveré al mío aquel Vájese de patabón Vájese de patabón Vájese de patabón Los chiquitones Los más sabrosos No puedo olvidarte Te alfíesame con mucho deseo Hoy solo recuerdo aquellos momentos Vimos muy felices en el mismo aquel Y volveré al nido aquel Por primera vez te entregaste a mí Y volveré al nido aquel Y si tú quisieras te volveré a mí Y volveré al nido aquel